¿Qué son las zonas azules y por qué se dice que esconden el secreto de la longevidad? Existe una serie de regiones en el mundo donde sus habitantes parecen haber hallado el preciado tesoro de vivir más y mejor. Las llaman las zonas azules. En estos sitios, las personas superan en décadas la expectativa de vida del resto del mundo. Además, los índices de enfermedades coronarias, de cáncer y de demencia senil son sensiblemente inferiores. ¿Cuáles son? Se trata de Loma Linda en California, la península de Nicoya en Costa Rica, Vilcabamba en Ecuador, Cerdeña en Italia, Caucasia en Georgia, ex Unión Soviética, UNSA en Pakistán y la península de Okinawa en Japón. ¡Gracias!